Algunas especies de árboles como el pochote, caoba, cedro, ceiba y pino están en veda según autoridades del INAFOR, esto con el fin de mantener la protección de estas especies de árboles. El hecho de que hayan algunas especies que se encuentren en veda es una alerta, no solamente para el gobierno como tal, sino para toda la ciudadanía, porque el pochote de extinguirse en nuestro país, vamos a tener que comprar esa madera, a importarla a precios más caros. Entonces, usted que tiene una finca, tiene árboles maderables, hay que hacer un buen uso de ellos a través de un plan forestal, donde se incluya la conservación y preservación de especies como el pochote, como el ceiba, porque son maderas preciosas que en Nicaragua todavía existen. A nivel de Centroamérica, algunos países ya no tienen ese tipo de madera y su materia prima la tienen que adquirir en Nicaragua, por tal razón es que el consumo de este tipo de especies se incrementa en diferentes etapas del país. Así que durante el año, este tipo de madera puede correr el riesgo de extinguirse, si no le damos el debido manejo y cuido. Es una alerta que el Marena como institución, el INAFOR como institución reguladora, no solamente implementan, sino que deben de mantener el uso correcto de esta madera para que se pueda preservar en el país. Hernández agregó que hay multas para aquellos que respeten dicha veda. Sí, existe la misma ley, la ley del Marena, la ley de los recursos naturales y del ambiente, que cada municipio y el Marena son los encargados de regular su aplicación. También existen multas y bien fuertes para aquellos sitios donde se corta madera sin la debida regulación. ¿Cuál es la regulación? La edad que tengan estas especies. Estamos hablando que deben de ser arriba de 20 años, de 30 años su corte. Entonces, la restauración de esta es de una manera progresiva, no acelerada. INAFOR destacó que Nicaragua se prepara para exportar madera al mercado europeo, lo que beneficiará la economía del país. Noticias 12, Darlen Tellez.